Reporte Cien ¿Cuántas personas trabajan en este C5I? Aquí en Hermosillo estamos aproximadamente 140, 130 personas ¿24, 7? ¿Todos los días? ¿Todas horas? Todos los días, tenemos horarios mixtos, estamos homologados bajo una norma técnica en todo el país y Latinoamérica En cual tenemos horarios de 7 de la mañana a 2 de la tarde, de 2 de la tarde a 9 de la noche De 9 de la noche a 7 de la mañana, todos los días Sí, son el personal que compone el C5I, está conformado por operadores, operadoras Platícame, porque también si hay una emergencia psicológica, canalizan a la persona que habla con un especialista ¿Qué especialistas trabajan aquí en esta oficina 24-7? Tenemos operadores de emergencia, que son quienes contestan la llamada del 911 Supervisor de operaciones, quien se pone en contacto con las corporaciones El supervisor estatal, el cual tiene contacto con todos los centros Como este centro, Guaymas, Obregón, Navojoa, Nogales y San Luis Río Colorado También están las corporaciones, policía municipal, policía estatal, Guardia Nacional, AMIC El despacho de protección familiar, que fue lo que comentaste, cuando hay alguna crisis nerviosa O alguna llamada que requiera esa canalización y seguimiento El Instituto Sonorense de las Mujeres, el Salud Mental y DIF También tenemos en la nueva zona salva, que fue el decreto del gobernador En la Secretaría de Seguridad Pública, que también está aquí con nosotros Tenemos un centro especializado de análisis de datos El Departamento de Calidad Operativa Ellos se dedican a hacer la llamada de satisfacción al usuario Y también calificar el trabajo de las y los operadores Detrás mío se encuentra el Centro de Atención a Denuncia Anónima, el 089 Donde pues ahí la diferencia es que cuando tú llamas Nosotros no podemos regresar llamada, ni saber de dónde nos llamas Porque es 100% anónimo Tenemos también al CRUM, que son los servicios de salud del gobierno del estado Y en despacho remoto, protección civil, bomberos, Cruz Roja Entonces estamos conectados con todas las corporaciones e instituciones Para poder atender un llamado de emergencia Sí, estamos aquí en el C5i transmitiendo Y para quienes nos siguen a través de la transmisión por video Pues se observa detrás de nosotros una enorme pantalla con muchas pantallitas Bueno, no, pantallitas no, son pantallotas, ¿no? Pero una enorme pantalla ¿Cuánto mide esta pantalla? Pues mira, exactamente no sé cuánto mide Pero te puedo decir cuántas cámaras tenemos aquí Son 2.600 cámaras Sí A las cuales podemos monitorear La parte de arriba que ves tú es Hermosillo Y en la parte de abajo donde se ven más carreteras Ya estamos en Nogales, Caborca, Magdalena Sí Entonces podemos monitorear todos los municipios que cuentan con estas cámaras Las cámaras están instaladas en los postes En los postes, tenemos 630 postes en el estado Semáforos, sí En semáforos, en carreteras, en distintos puntos de interés Están, cada poste cuenta con 3 cámaras fijas y una PTZ La PTZ pues es la que hace el paneo, ¿no? El acercamiento y puede girar para ver a ir a la periferia Es decir que también a través del monitoreo detectan situaciones de inseguridad O situaciones de emergencia o situaciones de alguna contingencia que pudiera ocurrir Cuando están vigilando, si ven algo raro El departamento de videovigilancia, que son los que están al final del pasillo Ellos hacen monitoreo reactivo y preventivo Y hacemos, somos un trabajo en equipo Tanto el 911 como videovigilancia Ellos muchas veces levantan reportes con personas sospechosas O cualquier situación que se pueda dar de emergencia en las calles Y a su vez también el 911 Cuando tiene un reporte de emergencia y nos dicen Las calles por donde está pasando Pues ahí abrimos nosotros las cámaras para desde aquí poder monitorear Y están todos los elementos de la policía municipal y policía estatal Donde por radio se están pues viendo y monitoreando como es Ahorita no nos ha tocado Pero desde cuando hay un código rojo Aquí suena una alarma general en todo el centro Donde las corporaciones hacen lo propio A través de los supervisores Tanto de operaciones como supervisores estatal Y por supuesto el trabajo magnífico que realiza el personal de videovigilancia ¿Cuántas llamadas entran al día? Aproximadamente en el estado Sí Recibimos 8.700 llamadas 8.700 llamadas Y esas 8.700 llamadas ¿Qué es lo que más se reporta? Cabe mencionar que de esas 8.700 llamadas El 64% son llamadas no procedentes Es decir, llamadas de información Llamadas de broma Insultos Entre muchas otras Pero el top realmente de las llamadas reales Las llamadas efectivas y procedentes Número 1 Tenemos la música o radio alto volumen Esto pues los fines de semana Y todos los días es lo que más nos reportan La violencia familiar ocupa el segundo lugar En este 2022 La violencia familiar ya lleva al día de hoy a las 5 de la mañana 23.878 llamadas Seguidos por accidente de tránsito Personas agresivas Los incendios que ahorita están a la orden del día De basura o maleza Personas sospechosas Allanamiento de morada El apoyo a la ciudadanía Persona enferma Y faltas al reglamento de tránsito Ese es el top 10 De las llamadas recibidas Sí, ahora que mencionabas Que tienen apoyo de especialistas Para atender cualquier situación psicológica Cuando una persona es víctima de violencia Vamos a suponer una mujer que es víctima de violencia Puede llamar al 911 Y recibir atención Orientación de qué debe de hacer Por supuesto De hecho Les comento La secretaria María Dolores del Río En la última rueda de prensa Acaba de denunciar el nuevo código Código violeta Sí En coordinación con el protocolo SALVA Y qué es lo que hacemos en eso El código violeta es para la atención A los reportes A los incidentes Por razón de género y familiar ¿Cuándo se activa eso? Cuando hay mujeres Niñas, niños o adolescentes Personas con discapacidades diferentes Grupos vulnerables Y con cómo se activa Cuando hay pues obviamente Lesiones, maltratos, abusos Presencia de arma blanca De arma de fuego Aquí recibimos la llamada En el 911 Se alerta a las corporaciones Policía municipal Policía estatal Y de ahí se pasa Inmediatamente Al despacho de protección familiar Y a SALVA ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo recibo esa llamada De un reporte de violencia familiar En mi sistema del 911 A ello le pongo DIF, ISM y salud mental Cuando se requiere Le pongo SALVA Y ya el protocolo SALVA se activa Y ellos le dan el adecuado seguimiento Nosotros El objetivo principal De este código violeta Es que yo no me puedo La unidad asignada No se puede retirar del domicilio Si este no hace contacto Con la posible víctima Sí Qué interesante El trabajo que están realizando En este C5I A través del 911 Cuando las personas marcan Por una emergencia ¿Qué emergencia más fuerte Te ha tocado atender? Pues no te podría decir Qué tantos reportes Pero Lo que nos llama mucho la atención Son las personas migrantes Sí Tenemos afortunadamente Todos los casos de éxito Que se pasan semanalmente Muchas personas rescatadas A través de un software Que tenemos aquí en C5 ¿Se pierden en el desierto? ¿O se pierden en las ciudades? ¿Y les llaman? Cuando ellos cruzan la frontera Y aún están a unos 25 35 O hasta 40 kilómetros Ya del otro lado Y llaman al 911 Les entra la llamada O en Nogales O en San Luis Río Colorado Nosotros activamos ese software El cual es un sistema De geolocalización Y mediante ese Mediante ese Ese Geolocalizador Puedo hacer llamadas Video llamadas Y chat Entonces Nos da las coordenadas Donde están estas personas Y las rescatamos Todo esto Con un trabajo En coordinación Y en conjunto Con el CBP Es decir Si yo voy Me voy al Cerro del Bacho Que me pierdo Les llamo Y ustedes me van a encontrar Exactamente Si tienes tu ubicación Y nos das permiso Con el teléfono Ahí te vamos a ir a rescatar Con el teléfono Porque pasa muy seguido Eso Claro Personas que Que se van a caminar Por los cerros Y de repente No saben dónde Dónde andan Es bien importante Tener ahí Nuestro número De emergencia Y el clásico Han asistido partos Si Han asistido Digo clásico Porque es clásico En las series de televisión Si Si La realidad Mira Todo lo que te puedas imaginar En las películas Aquí pasa Aquí pasa Aquí pasa De todo Entonces Las llamadas Todas El día aquí Ningún día ¿A poco te han reportado OVNIS? No tampoco O sea Cosas reales No pero pues puede ser Que alguien te hable Y hoy estoy viendo Un objeto volador No identificado No 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 Tampoco Pero si hay muchas llamadas De broma Si nos han dicho Cuanta cosa En serio Bromas pesadas Bromas pesadas Insultos Llaman para pedir Hasta comida rápida Y fíjate que Somos del país Estamos bajo La media nacional En llamadas No procedentes Es más responsable Entonces Ciudadano de Sonora Con respecto al uso De este número De emergencia 9-1-1 Aquí en el C5 También contamos Con el departamento De vinculación Los cuales Hacen trabajo De proximidad Al ciudadano Y de difusión Entonces Hemos tenido Un fuerte trabajo Desde que inició La administración En el uso correcto De la línea De emergencia Oye En la vida ¿No te hablan Los niños Para preguntar Por dónde anda Santa? No No nos hablan Los niños Pero si nos ha tocado En denuncia anónima Que llamen Porque el papá O la mamá Les dice Este es un número De emergencia Y nos tocó mucho Que hablaba Una menor De edad Y decía Es que A mí me dijeron Que tenía que llamar Aquí eran 80, 90 llamadas Por semana De esta niña Y por qué Entonces Nuestro supervisor De denuncia anónima Pidió hablar Pues con Con una persona adulta Es que me dijeron Que cuando me sintiera sola Llamara A este número Entonces Hay muchas situaciones Hay muchas situaciones Falsas también Claro Obviamente Nos tratan De desviar ¿No? Ahora con Con tanta cosa Que está pasando En el estado Y que Estratégicamente Lo estamos Ahí tratando De trabajar Muy bien Nos llaman Para reportarnos A lo mejor Un enfrentamiento En Caborca Y la llamada Es de Nogales O la llamada Es de Es de Naojoa Efectivamente Y ya con El geolocalizador Que te comento Pues sabemos Ahora es delito Hacer un reporte falso ¿No? Están trabajando En esa política Pública Para que Obviamente Pues se pueda castigar Porque Imagínate Si hay que ser Bien conscientes Si yo estoy Haciendo una llamada Falsa Y mi vecino Mi primo Mi mamá O alguien muy cercano A mí Necesita realmente Una llamada real Pues ahí nosotros Estamos deteniendo Esa llamada Me hablabas Me hablabas del 089 El 911 Es para reportar Cualquier tipo De emergencia ¿Y el 089 Para qué es? El 089 Es nuestro centro De atención A denuncia anónima Cuando tú quieres Hacer un reporte Que sea anónimo Completamente Y que no quieres Que nosotros Podamos tener Ese número Para regresar La llamada Podemos atender Cualquier tipo De incidente De hecho Nos pasa bastante Que dentro De una tercera persona Que quiere denunciar Violencia familiar Personas sospechosas Personas armadas Marcan Y aquí nosotros Hacemos el trabajo En conjunto Para poder canalizarlo Al 911 Y en denuncia anónima Pues la llamada Desafortunadamente Este 2022 Nos ha atacado Bastante En extorsiones Y fraudes Telefónicos Y más del 70% De las llamadas Del 089 Son en fraude Es decir Si yo sé Que frente a mi casa Hay un tirador de droga ¿Puedo hablar al 089 Y decirles? Me marcas al 089 Yo no voy a saber Quién eres No se va a saber Así Hay absoluta Confidencialidad De hecho Muchas veces Oye Es que no escuchamos O sea Yo a veces Les digo A las personas Que trabajan conmigo Oye Pero a ver Hay que escucharla Pues no podemos Escuchar esas llamadas Sí Luego está la app De mujeres Tenemos a varias Aplicaciones La app de mujeres seguras Ahorita se está Revolucionando Y también Va a entrar Bueno Ya está adentro Pero va a mejorar más En la cuestión Desde lo que te platicaba Del código violeta Y del protocolo salva También la secretaria Anunció Las zonas salvas Que son empresas Que van a estar Dentro de estas zonas Por ejemplo No sé El otro día Vi que estaba Un pescadito La zapatería Las tiendas Sox Ya están en pláticas Con otro tipo De empresas Que la primicia Va para la próxima semana Pero cuando yo Me sienta insegura Yo voy a llegar A lo mejor A ese cafeño Es un decir Y voy a saber Que zona salva Y yo voy a En mi aplicación De mujeres seguras 750 metros A la redonda Me van a aparecer Como corazoncitos En donde yo voy a saber Que zona salva Estoy cerca Y ahí me puedo Resguardar Sí Pues interesante Todo lo que hacen Aquí en el 911 En el C5I Diana Costa Encinas Directora general Del centro de atención A llamadas De emergencia En Sonora Y pues estamos atentos Para seguir platicando Sobre más temas Hay también una línea Hay una aplicación Antiextorsión También Tenemos esa aplicación De antiextorsión La bajas Y entonces Cuando te va a entrar Una llamada Que ha sido reportada Su número Como de un extorsionador Te advierte La aplicación De que estás recibiendo Una llamada sospechosa Efectivamente Tenemos más de Veintitrés mil Números Ya registrados En extorsión Y más de Cuatrocientos cincuenta mil Alertamientos Al ciudadano Muy bien Pues te agradezco mucho Que nos hayas invitado Diana Acosta de Encinas Al C5I Estamos aquí Vamos a continuar Conversando sobre La operación del C5I Más adelante Si te parece Muchas gracias Gracias Reporte 100